Los vientos del huracán Irma ya comienzan a sentirse en Puerto Rico. Esas primeras ráfagas aquí directamente desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, donde ya podemos observar cómo el viento se combina con la lluvia. Ya se han ido aparte algunos rótulos, pero podemos ver aquí esa combinación del viento con lluvia, las formaciones que hace. Esto es recién comenzando en la madrugada del miércoles en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. El ruido es incesante y ya podemos observar la fuerza del viento. Hay algunos curiosos aquí mirando toda la fuerza del viento. Repetimos, ya en las primeras ráfagas del huracán María se siente en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Para CNN, Rafi Rivera, Carolina, Puerto Rico.